Vamos a hacer la mezcla para luego poner a macerar el bonito en este caso. Hemos puesto salsa de soja, le ponemos sake, que es un vino de arroz, que se consigue en los grandes supermercados, lo vais a encontrar. Esto es el mirin, que es la destilación del sake, del vino que hemos dicho anteriormente. Lo mezclamos ahí también, le añadimos el azúcar y con todo esto vamos a hacer una mezcla. Ahora, esto mezclamos hasta que se deshaga el azúcar. Mirad que taco, importante taco de bonito, hasta abajo. Ahora lo que hago es cortar cada lomo de estos, veis, con estos dos lomos para cuatro. Corto por la mitad, los ponemos ahora a macerar, así, y los pringamos con la mezcla que hemos hecho. Y aquí los tenemos un cuarto de hora. Y aquí tengo wasabi, y lo que vamos a hacer es mezclarlo con un poquito de agua. Una pizca de agua, hasta hacer una pasta, como si fuera una mostaza, veis, estos son los trozos. Uno por cabeza. Lo primero, en un pucherito, mirad, a reducir aquí la salsa que ha quedado. Tengo una pizca de sal, una pizca de pimientita, y aquí ahora solamente es poner esto en la plancha. Tengo limpias distintos tipos de verduritas frescas, simplemente tengo que cortar. Mezclar, mezclaremos todo. Ahora la endivia, las endivias. Muy bien. Mirad, esto es una auténtica maravilla. Así, cortar, contemple, siempre, veis, esto lo voy a poner a la mitad. Esto del centro, aunque queda feo, los grandes comedores de atún y de bonito, a mí siempre me han dicho, Carlos, no le quites eso, si es un bocado, es lo más rico. Bueno.